Estamos aquí con don José Aburto, un artesano en Calabaza que el año pasado también pudo participar de esta fiesta y este año nuevamente lo tenemos acá. Don José, ¿cómo está? Sí, claro que sí. El año pasado participé en esta gran fiesta y bueno, por el segundo año consecutivo, bueno, este bebé realmente con harta asistencia y bueno, me ha ido en lo personal bastante bien. En comparación, ¿cómo ha visto el crecimiento de esta fiesta? Sí, por supuesto, mucho público, impresionante la cantidad de público que está circulando en estos momentos y uno ve lo que en este sector, en la parte que es escenario, en la parte gastronómica, sí, hay bastante movimiento. Como te dice, efectivamente aumentó la gran cantidad de público que participó en este año. Sí, por supuesto, hay una preparación, un esfuerzo del municipio para organizar esto durante varios meses y esto se ve reflejado en esta oportunidad con esta asistencia y el éxito que está teniendo esta actividad. Queremos felicitarlo, don José, por su trabajo y también por participar en esta fiesta de la Virgen del Carmen. Claro que sí. Listo. Muchas gracias. Listo, ya, chao, chao. Muy bien, gracias.